Hola, soy Ailén, ella es Romina, somos de Argentina. Contratamos el tour de Machu Picchu y Cusco de 7 días con Touring Perú. Lo contactamos por internet. Desde el principio la verdad que fueron súper amables. Nos respondieron todas las consultas que hacíamos. Siempre muy atentos, cumplieron con todo lo que dijeron. La verdad, súper recomendable, muy recomendable. Y yo por mi parte volvería a Perú. El paquete es muy completo. Están siempre detrás de uno para que la estadía sea buena. Y la verdad es que yo volvería a Perú. La verdad es que yo volvería a Perú.